Tú has dicho algo hace un rato que todavía no le has presentado, digamos, como tu novia. Ella no puede interpretar que Ale es tu novia por ningún motivo. No le has dicho todavía. Pero, ¿te fastidia que a tu hija y a su mamá ya le haya presentado al novio? Mira, Mali, eso es una realidad que al final yo no la puedo manejar. Lo que la mamá de mi hija pueda hacer o no pueda hacer, o las decisiones que pueda tomar en cuanto a su vida y qué hacer en su momento con nuestra hija, no puedo controlarlo, no puedo meterme en eso. Creo yo que queda en cada uno tener la prudencia o no sé cómo llamarlo, el buen juicio de cuándo presentas a una pareja o cuándo no, cuándo es el momento de cojo para que lo entienda. ¿Y crees que tu hija lo entiende? No lo sé. No lo sé porque realmente, según la mamá de mi hija no se lo ha presentado, o no conviven, o sí conviven, yo la verdad no lo tengo en claro. O sea, no lo tengo en claro. Imagínate, si yo no lo tengo en claro, mi hija, ¿qué puede tenerlo? Pero sí te molesta cuando ella te manda fotos de tu hija con el brazo del activador, el brazo del hombre abrazando a tu hija. Cuando tú le pides fotos de tu hija, no le pides fotos de su novio. Sí, totalmente. O sea, totalmente. Es incómodo. Mucho no puedo hacer como te voy a repetir. Es una falta de respeto totalmente. Pero... Y tengo fotos peores, que no las he puesto por respeto. Pero sí considero que todo tiene que tener un sentido común. O sea, cuando ella me pidió fotos de mi hija, yo siempre se le he mandado como debe ser. O sea, no le pones a tu hija con Ale y le tomas la foto y le mandas. Exacto. Yo siempre le he mandado como debe ser mi hija, haciendo la actividad que está haciendo, o en donde se encuentre, sola. Sola. Porque, obviamente, yo creo que esas fotos son en busca de algo, en busca de provocación, o en busca de algo, y la verdad... O sea, yo siempre lo he dicho y siempre lo oiré, y ya se lo he dicho a ella por todos los medios. Por teléfono, en persona y por WhatsApp. O sea, le he dicho, yo no te deseo el mal, yo no te tengo rencor. Yo lo único que quiero es que te vaya bien, porque si tú estás bien, mi hija va a estar bien. Y de manera directa, solo te deseo que puedas salir adelante y que estés bien. Y que tú y yo nos llevemos bien.